Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo video ya he regresado de los vacances estamos el 22 de octubre, si? bueno cosas nuevas que va a tener mi canal uno, va a tener parodias, vale? va a tener parodias de loquendo dos, historias de loquendo, historias de terror, cosas asi de loquendo que mas? dos informaciones, va a durar mas que mas? voy a hacer un contando mi vida, vale? ya lo he hecho? o en cada no? creo que no, creo que no que mas? preguntas de twitter 2 voy a hacer los 5 saludos, bueno esto ya lo se y un MAKING OFF como? como es esto? MAKING OFF para algunos que no saben, como lo hace? o como lo hace una cosa? pues que ahora mismo estoy en el pc que se apagó otro ordenador ya? vale? vale? yo siempre grabo lo he formateado el pc como sumo? pero no mejor no toco nada, vale? pero lo he formateado lo he formateado por que? por que? por que? tenia? bueno, programas que uso yo? uno, ACTION utilizo el ACTION y dos, utilizo el SCREEN CASTOMATIC para grabar el video y para editar utilizo el CAPTAX STUDIO 8 el PRO yo siempre descargo todo me importa un bledo la piratería yo lo descargo todo el ACTION el el CAPTAX STUDIO 8 el SCREEN CASTOMATIC todo esto lo descargo no lo compro lo descargo full ihd y todo vale? y como lo he quitado? pues es fácil abre el CAPTAX STUDIO y lo editas para algunos novatos como yo es mejor el el CAPTAX STUDIO 8 pero para más avanzado te recomiendo el Sony Vegas o el 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 Adobe Premiere para lo más avanzado porque yo conozco uno francesa uno muy famoso que tiene un millio y pico de suscriptor que tiene dos canales que se llama juega con el ático pero en francesa suédo con él ya no digo más juega con el ático el ático sabes? en las casas hay los áticos ¿no? pues esto me gusta ese canal para algunos españoles no va a entender nada de su lengua porque es francés obviamente como yo pero me gusta el canal porque es broma cosas así broma los juegos viejos que critican los viejos juegos y sus creadores bueno eso es de todo suscríbete punto de comente comparte comente ya he volvido por fin esta información dura ya cuatro minutos vale pues nada adiós adiós ah sí eh los domingos va a tener eh historias de terror de loqueta y el sábado parodia de loqueta ya no digo más adiós